Bueno, estamos con Daniel Blinder, que es politólogo y docente de Relaciones Internacionales y Geopolítica. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Te convocamos a poco de haber finalizado la cumbre del G7 en Italia, donde se reunieron los siete líderes de las siete potencias que acumulan el 60% de las riquezas del planeta y que se pasearon por Italia, seis de ellos, sin uno, Donald Trump, que viene a plantear ciertas fracturas en relación a algunos planteos de la cumbre. Uno de ellos es el cambio climático. ¿Cuál es la posición distinta y rupturista que plantea Trump? Bien. En ese sentido, creo que tenemos que tener en cuenta la campaña de Trump, que viene, digamos, pregonando para consumo interno, entre otras cosas, que el cambio climático es una mentira y que afecta también la economía estadounidense. Eso obviamente se contrapone con toda una tradición política de Europa en general que va por las energías renovables, una política verde, una política de desarrollo de tecnologías sustentables, de que vaya a disminuir los efectos nocivos del propio cambio climático, que ya se están viendo, digamos, según cientos de estudios que así lo demuestran. Bueno, en ese sentido, obviamente no hubo acuerdo entre los actores, no hubo acuerdo, y tenemos que tener en cuenta que eso, de alguna manera, es muy fuerte, porque Trump viene a romper con parte también de una serie de políticas, de política exterior que tienen los Estados Unidos, desde, inclusive te puedo decir, desde la posguerra para acá, en el cual hace alianzas estratégicas en temas clave con Europa, con países europeos y otros aliados. Y en ese sentido, es una ruptura importante, te diría. Te diría también que eso puede tener, digamos, efectos, también en parte porque, bueno, sabemos que la economía está muy basada, estadounidense en general, que es la economía más grande del mundo, si se quiere, está basada en el uso de combustibles fósiles, el petróleo, y, bueno, en Europa están yendo también, o están buscando ir, hacia, obviamente, otras energías, energías renovables. Ahí también, obviamente, hay una cuestión de política de fondo, y también una cuestión de economía, de negocios, empresas privadas, que están invirtiendo muchas cantidades de dinero, investigación y desarrollo para, digamos, el futuro que se viene en este mundo postpetróleo, a ver qué va a pasar. Y, obviamente, todo eso genera ciertas tensiones, ciertas rupturas. Pero te diría que también hay que esperar, por qué Trump asumió hace poco, y habrá que ver cómo se sigue concatenando estos hechos que por ahora son, digamos, palabras y algunas cosas son verbos. Bueno, así como hizo declaraciones rupturistas en relación al cambio climático, que le parecía una estafa, hizo muchas promesas en relación a las medidas proteccionistas que iba a adoptar para Estados Unidos. Uno de los temas que también fue un eje de disputa en la cumbre del G7. ¿Cuál es la posición que toma Estados Unidos, a diferencia de la posición europea, en relación a las políticas proteccionistas? Bueno, a ver, Estados Unidos es un país que siempre ha sido proteccionista, no es que, digamos, viene con el discurso de Trump. Siempre fue un país proteccionista. Estados Unidos y todas las potencias que son potencias industriales del G7 son y fueron proteccionistas y mientras sean potencias lo van a hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo protegen sus industrias estratégicas, protegen su economía, protegen su desarrollo y lo proyectan hacia afuera, hacia el exterior. Los países que no somos proteccionistas justamente tenemos esas debilidades estructurales, bueno, los cuellos de botella famosos de la balanza comercial, cuando queremos hacer sustitución de importaciones, pero, y los que son completamente liberales, bueno, son justamente completamente libre mercado y sufren las consecuencias de esa política económica. Vamos a poner un ejemplo claro, o sea, de discurso y de política exterior efectiva. Todos estos gobiernos promueven sistemáticamente desde los 90 y quizás antes para acá el libre comercio como algo que es algo bueno, bien visto, que va a llevar al progreso de toda la humanidad y de todos los países que lo adoptan. En algún sentido, bueno, Estados Unidos hace libre comercio, China hace libre comercio, bueno, los países europeos hacen libre comercio, es correcto eso, pero al interior siempre fueron, digamos, proteccionistas. Hay un texto muy conocido que se llama Patear la escalera, que cuenta básicamente que estos países, digamos, crearon un mundo de economía proteccionista y después cuando llegaron al tope de la escalera, patearon la escalera y nos dejan que los otros se desarrollen siendo, obviamente, liberales. Pero siguen teniendo políticas de protección, eso está muy claro en ese sentido y eso afecta, obviamente, las economías que no lo son y que adoptan la política exterior, los discursos de política exterior de estos países que son proteccionistas como Estados Unidos. Trump, cuando dice, voy a ser proteccionista, como se adoptó ahora en los medios de comunicación, lo que está diciendo es, bueno, electorado mío, ahora que me votaron, yo voy a proteger la economía y el trabajo de los americanos. Entonces, lo que está haciendo que es proteger, de alguna manera está diciendo que va a proteger justamente ese trabajo que, de alguna manera, se fue yendo de los Estados Unidos, relocalizándose en otras latitudes porque justamente la mano de obra era más barata. México, no sé, la India, China incluso, etc. Pero, ¿qué tiene de interesante esto? Que igual, aún así, Estados Unidos, con su política exterior, sigue protegiendo a esas empresas, a esas economías. Eso está claro, ¿sí? Aunque relocaliza, digamos, lo sigue protegiendo. ¿Esto qué demuestra, básicamente? Demuestra que el discurso de Trump es muy para consumo interno, pero Estados Unidos siempre fue, de alguna manera, un país proteccionista. Hay que ver, digamos, si efectivamente cumple lo que prometió en campaña, que ahora estamos viendo que no va a ser tan así. Habrá que ver. Trump es una persona muy característica que puede llegar a darnos sorpresas. Entonces, en ese sentido, si llegara a cumplir algo de lo que dice, bueno, empresas estadounidenses irán de vuelta a Estados Unidos, bueno, y cambiará un poco la matriz de la política económica mundial. Pero bueno, eso habrá que ver cuando pase con los resultados en la mano. Bueno, hay otro cambio que anuncia el G7 en boca de la canciller alemana Angela Merkel cuando plantea que los europeos van a tener que dejar de confiar en sus aliados estratégicos y valerse por sí mismos. ¿Esto qué significa en términos de defensa? Bien, a ver, está planteando un clima de época. Trump, otra de las cosas que planteaba en su campaña y después también, es que los países europeos, por ejemplo, son free riders, es decir, hacen uso de la defensa colectiva por parte de los aportes tecnológicos, militares y de dinero de los Estados Unidos y se descansan su seguridad a costa de las espaldas de Estados Unidos y Estados Unidos está gastando mucha plata, muy ingentes cantidades de presupuesto militar en defender a sus aliados. Entonces, en esta reunión también, digamos, como que empezó a rebalsar ese vaso y después de esa reunión Merkel dice, bueno, marca el síntoma justamente de que algo está cambiando, de que los Estados Unidos ya no van a actuar quizás como venían actuando antes, como si hubiese ganado, por ejemplo, Hillary Clinton, que hubiese sido quizás una continuidad en ese sentido. Y esto es interesante porque Merkel, ¿qué plantea con esa frase? Bueno, vamos hacia plantear una política de seguridad y de defensa europea propiamente, vamos a tomar la iniciativa con respecto a esto y, digamos, dirigir una política en ese sentido. Bueno, son todas, digamos, preguntas que aún evidentemente no tienen respuesta porque estamos hablando en muy corto plazo de procesos que van a muy largo plazo. Digamos, Europa, Merkel, Alemania, son parte de una gran institución político-militar que es la OTAN. Y la OTAN, entre otras cosas, tiene armas nucleares emplazadas en territorio europeo que todos sabemos a quienes apuntan, ¿verdad? En ese sentido, desarmar todo ese andamiaje institucional, todo ese andamiaje incluso militar con semejantes armas, no es algo que se haga de la noche para la mañana. Pero de continuar esta tendencia de, digamos, de ganar estos líderes en Europa y de, imaginemos, un segundo mandato de Trump, ¿por qué no? No lo sabemos aún. En ese sentido, bueno, quizás la política podría llegar a ir para ese lado, ¿por qué no? ¿Por qué no Europa podría empezar a tener una política militar propia? Que, de hecho, yo he leído varios documentos en su momento que, digamos, planteaban la posibilidad real y, de hecho, hay una política hace un tiempo en el cual ya Alemania está haciendo ejercicios con otros países europeos, lo que está mostrando que hay una política, digamos, en ese sentido. Pero, ¿hasta qué punto es tan profundo ese cambio? Dejémoslo, digamos, ahí, porque hay que esperar a los acontecimientos, a uno que sea muy determinante, no sé, algo que cambie, digamos, radicalmente la percepción de la política mundial un 11 de septiembre, lo que sea, que quizás cambie la percepción de la política europea y, por supuesto, modifique radicalmente esa tendencia, o no, o, digamos, siga su curso y vamos a verlo con los años, ¿sí? Pero no deja de ser llamativo que eso puede llegar, evidentemente, a pasar. Bueno, volviendo al G7 y retomando un poco lo que vos planteabas en este continente de cara a un resurgimiento de las derechas en Europa y acentuar una idea de políticas proteccionistas que venían de vieja data. ¿Cuál es la posición que le queda a Latinoamérica en esta nueva configuración de fuerzas en el mundo? Muy interesante y difícil de responder. A ver, en primer lugar, América Latina o Sudamérica, vamos a poner Sudamérica porque es difícil, digamos, regionalizar, ¿no? Hacer una geopolítica con esto. Pero, a ver, en principio, hasta hace poquito tiempo atrás teníamos un panorama distinto del que tenemos ahora. Todo indicaba que íbamos a hacer una tendencia de gobiernos de izquierda, populistas, llaméanlo como quieras porque no vamos a detenernos en hacer distinciones, digamos, de ciencia política en eso, pero había una tendencia que estos gobiernos progresistas estaban dando respuestas a las necesidades de la población en todos estos países de distinta manera, con distintos colores. Todo eso parece que ya no es tan así. Empezaron a ganar políticos neoliberales, ya sea por vías de impeachment, golpe parlamentario, ya sea por vía electoral tradicional, por lo que sea, o por golpes institucionales, ha habido varios de hechos, por cierto, por lo que sea, el escenario cambió completamente. De todas formas, los países más importantes, más industrializados de Latinoamérica, si querés llamarlo, son Argentina, Brasil y México. Bueno, México tiene otra característica geográfica que le imprime muy fuerte, digamos, su situación a ser vecino de Estados Unidos. Que son los tres mascarones de prueba del impulso neoliberal en Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, también habían otros gobiernos neoliberales que, digamos, también con gobiernos de izquierda, porque, digamos, Chile tiene una política bastante liberal en ese sentido, incluso con Bachelet, por ejemplo. Eso es correcto, pero es correcto lo que decís. En ese sentido, es muy interesante porque había una tendencia muy, muy, digamos, importante, interesante, obviamente, nada absoluto, porque todos estos procesos van y vienen, tienen distintos complejidades, no me gusta decir esa palabra, pero bueno, la cual, tenés un Brasil con capacidades industriales, con, digamos, mucha productividad, una Argentina que de alguna manera, digamos, post crisis del 2001, tenía un incipiente proceso de industrialización, habrá que ver, digamos, cómo lo enfocamos, pero algo había. Bueno, todo eso, ahora parece que está cambiando. El escenario, por lo tanto, digamos, cambió también en ese mundo que nos rodea. Yo creo que, digámoslo así, tampoco podemos establecer líneas de corte, mojones, que nos indiquen dónde, pero voy a tratar de hacerlo lo más esquemático posible. Estos cambios, digamos, de estos gobiernos que eran de izquierda, populistas, progresistas, veían un mundo en el cual había una especie, al decir una colega, un gobierno liberal mundial, ¿no? Es decir, estábamos bajo un mundo en el cual había una política de libre mercado, política de derechos humanos, por lo menos en materia institucional, ¿sí? Había una política de, bueno, de libre empresa, de libre fronteras, etcétera, etcétera, que era básicamente, bueno, supuestamente la Unión Europea o la política de Estados Unidos, etcétera. Ahora, ese mundo está cambiando cuando empezó a volverse de derecha, más cerrado, más conservador, pero también industrialista en algún sentido, porque también hay que entender que lo que pasa en Europa es también una reacción a políticas neoliberales, ¿no? Digamos, al despojo de los trabajadores europeos, ¿no? Que no es la primera vez que ha pasado en la historia, por cierto, y tenemos ejemplos. Bueno, eso se contrapone con, siguiendo ese mojón, si se puede trazar esa línea de corte, bueno, ¿qué pasa con estos cambios que pasan en nuestra región y en nuestros países que son más industrializados que de pronto hacen un viraje neoliberal? Bueno, no están en el mejor de los escenarios geopolíticos insertados, ¿no? Es muy difícil buscar inversiones, tener una política de promoción de libre mercado cuando un mundo está bastante complejo y quizás uno de los pocos actores de peso importante en el sistema internacional como es China es el que está propiciando, digamos, este tipo de discurso cuando las propias elites de estos países tradicionalmente tenían alianzas con Estados Unidos o Europa, ¿no? Eso también es complicado, pero hay que decirlo. Bueno, no es muy esperanzador. Bueno, no sé si decir que no es esperanzador, siempre hay posibilidades de cambio, esto es dinámico, obviamente, de alguna manera uno tiende a pensar que, digamos, el político también, entre otras cosas, se mueve por acción racional, es decir, se mueve también para mantenerse en el poder y hace todo para mantenerse en el poder y si tenemos cuenta de esa premisa que no siempre se da así, por supuesto, vamos a encontrarnos con personas que aprenden y que podrían llegar a durar una cantidad de años, un ciclo, como se habló del ciclo anterior, si es que hubo un fin de ciclo, eso para mí sí, pero de un ciclo en el cual aprendieron y se dieron cuenta que de alguna manera hay que, digamos, cambiar la estrategia, cómo miramos ese escenario internacional, en el cual, como vos planteaste del G7, uno de los problemas de agenda es el terrorismo, pero vinculado a la migración también, entre otras cosas. Que son los otros dos temas de los que hablaron. Que son los otros temas, exacto, en el cual está afectando muy fuertemente a los países periféricos que dependen directamente de estos países donde sufren, digamos, directamente, bueno, los ataques y en el cual también está vinculado directamente con procesos fuertes migratorios que tienen que ver con cuestiones de guerras o cuestiones económicas. Que quién, casualmente, las producen estos mismos países. No hay que olvidarse que, bueno, Siria o Libia, digamos, por quién, digamos, ha sido también intervenida, ¿no? Estos países han intervenido sistemáticamente y obviamente, digamos, al no darle una solución han desmembrado estados que antes eran estables, donde había población estable que trabajaba, estudiaba, se desarrollaba profesionalmente, tenían sus problemas, por supuesto, digo, no digo que no, pero pasaban cosas y de pronto el Estado se deshizo y, bueno, muere gente o no tiene para comer o no tiene trabajo y migran masivamente y ese problema lo generaron en estos propios países del G7, ¿sí? Bueno, absorber la agenda significa justamente no saber mirar bien ese mundo. Cuando decimos, bueno, vamos a integrarnos a una política de, no sé, de combate contra el terrorismo, ¿qué estamos adoptando? ¿Estamos combatiendo el terrorismo en Argentina? Cosa que puede llegar a pasar, digo, ¿por qué no? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿A una política de combate al terrorismo? ¿O estamos adoptando la política de las potencias para insertarnos en esta política de guerra contra el terrorismo que está planificada desde centros de poder político y militares? ¿Qué estamos haciendo? Cuando aceptamos el libre mercado, ¿qué estamos haciendo? Por eso creo que las, digamos, desde las organizaciones políticas, hasta los propios dirigentes, tienen que pensar en estas cosas para poder tener, digamos, éxito, relativo éxito en sus políticas. Claramente, si vos me preguntás, todo esto del G7, no tuvo acuerdo porque justamente hay algo que está cambiando dentro de las configuraciones políticas internas de esos grupos, pero también justamente con el factor Trump, ¿sí? El factor Trump. Y, bueno, ¿qué pasa para nosotros? Habrá que dar una respuesta en la medida de que se asienten los cimientos que nunca están completamente asentados. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!